Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Señor, aquí estamos hoy Señor de manera extraordinaria en esta semana, en este mes, para suplicar especialmente por el don de la salud para todos los hermanos que están enfermos. Pedimos hoy la intercesión de María Santísima, San José y todos los santos por todos los enfermos. La intercesión de San Ezequiel Moreno, patrono de los enfermos de cáncer, por los enfermos que padecen esa enfermedad. Pero también por todos, todos los hermanos que padecen enfermedad, especialmente los que padecen y están solos, no tienen quienes les cuiden. Por los que carecen de recursos para sobrellevar su enfermedad. Por todos los cuidadores que también necesitan mucha oración para ser fuertes y pacientes. Pedimos hoy Señor misericordia para todos los enfermos. Hoy Señor te adoramos, te damos gracias también, porque la enfermedad debe ser también para nosotros los cristianos un motivo de agradecimiento. La enfermedad sigue madurando el alma para el día de la cosecha. La enfermedad es una manera en como nosotros los cristianos purificamos también nuestras vidas. La enfermedad es el abrazo de la cruz de Cristo y por medio de la enfermedad el alma se hace más humilde, más sencilla, misericordiosa y caritativa. Por medio de la enfermedad somos llamados todos a darle sentido al sufrimiento. La misma iglesia, especialmente en un documento del Papa San Juan Pablo II, nos habla del sentido del sufrimiento y del dolor. Por eso, pidámosle hoy al Señor ese sentido. Pero antes, vamos a pedir ahora al Señor el don del Espíritu Santo para alabarle y bendecirle. Cada uno en este momento bendiga al Señor, alabe su santo nombre, glorifique en este momento la presencia de Dios aquí delante de nosotros. Con mucha fe, hoy vamos a hacer esta oración de clamor por los enfermos. Hoy vamos a suplicar al Señor por todos los que estamos participando en este momento de oración. Vamos a pedirle al Señor esa gracia, que la fuerza del Espíritu Santo hoy recorra todo nuestro ser, para que toda nuestra vida sea alabanza para la gloria del Señor, para gloria de su inmensa majestad, que nos ha dado este cuerpo por el cual podemos comunicarnos con nuestros hermanos en nuestro entorno. Este cuerpo que es obra de sus manos, este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, y para el cual pedimos hoy la restauración de la salud. En este momento vamos a ofrecerle al Señor nuestras manos, especialmente los que están cuidando enfermos, los que se dedican al cuidado de los enfermos. Le vamos a pedir ahora mismo al Señor que nos regale una bendición especial en nuestras manos, para seguir cuidando de estos enfermos, para poder tratar mejor a estos hermanos en sus dificultades. También los que están enfermos, pidan ahora esta bendición especial en sus manos, es el signo por el cual adoramos a Dios, el signo del trabajo, del cuidado por los hermanos enfermos. Ahora mismo pidamos al Señor esa bendición, que el Espíritu Santo en este momento descienda sobre todos nosotros, que nos regale esta unción especial en nuestras manos, esta unción de misericordia, para que podamos cuidar de nuestros enfermos. Hoy le pido al Señor ese carisma extraordinario de sanación para todos los que cuidan enfermos. Con mucha fe, pídanle al Señor, Señor unge mis manos con el don de tu Espíritu Santo, para que pueda cuidar de mis enfermos con amor, con misericordia y esperanza. Unge mis manos, Señor, para que a través de ellas, estos enfermos puedan obtener tu misericordia. Y quienes están enfermos supliquen también, Señor Jesús, envíame tu Espíritu Santo, y unge mis manos para que pueda ofrecerte con mis manos el sacrificio de alabanza de mi propia vida en medio de la enfermedad y del dolor. Señor, unge mis manos para que pueda levantarlas todos los días hacia ti en acción de gracias, a pesar del dolor y de la enfermedad. Unge mis manos, Señor, y que tu Espíritu Santo permanezca siempre conmigo. Ahora baja tus manos, quiero que te dispongas muy bien para esta oración que vamos a hacer. No es nada extraordinario, lo extraordinario es Dios, que está aquí delante de nosotros, es Dios que nos da la fe, que nos ha reunido con amor. Quiero que le ofrezcas al Señor tu vida en alabanza. Dile hoy al Señor, te entrego, Señor, mi vida, mi cuerpo, mi alma, mis pensamientos, mi pasado, presente y futuro. Te entrego, Señor, mi enfermedad. Te entrego las enfermedades del cuerpo, del alma y del espíritu. Porque no solo son enfermos del cuerpo los que estamos aquí, estamos también los enfermos del alma por el pecado, por algún vicio particular, por los vicios espirituales. Pedimos también por los enfermos que necesitan conversión, que necesitan encontrarse con Dios. Ahora nos disponemos con mucha fe. Quiero que en este momento tomen una posición más cómoda, preferiría que estén sentados los que puedan, para la oración que viene enseguida. Necesitamos que estén muy concentrados, por eso tengan la bondad que no suenen más celulares en el templo. Si alguien no lo sabe apagar, se acerca aquí al joven del computador, que él con mucho gusto se lo apaga. Pero vamos a concentrarnos más en la oración, no más distracciones, para que podamos recibir el don del Espíritu Santo, por mediación de Jesucristo, este don que envía Dios Padre desde el cielo. Vamos a concentrarnos mucho, porque esta oración de hoy es muy especial. Por eso estamos los dos sacerdotes de la parroquia, para interceder, porque nuestro oficio sacerdotal es interceder por el pueblo. Aquí estamos junto al altar, para interceder de manera especial por todos los enfermos. Tengan la bondad de concentrarse en esta oración, de participar activamente. Vamos a hacer esta oración con mucha fe, con amor y devoción. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo 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 y al Hijo. Mi queridos hermanos, los invito para que en este momento, con la disposición a la que nos ha invitado el Padre Gabriel, con mucho amor, con mucho amor, con mucha fe, en la mejor disposición, vamos a invocar al Espíritu Santo durante toda esta oración. Va a ser oración y al mismo tiempo canto. Entonces, vamos a invocar al Espíritu Santo. Espíritu en hebreo se dice ruach. Ruach. ¿Qué significa ruach? Aliento divino. Es el Espíritu, el soplo divino. El soplo que da vida. El soplo de Dios que viene a traer salud, que viene a liberarnos, que viene a llenarnos del Espíritu de Dios. Recuerden, en el Génesis, Génesis 2, versículo 7, dice, Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y soplo, soplo en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Soplo. Soplo significa ruach, ruach, espíritu. Y recordemos este pasaje bíblico, Cristo resucitado, San Juan 20, del 22 al 23, Jesús les dijo otra vez, Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló, nuevamente aparece, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo entra, entra, como ese aliento, como ese soplo, como ese viento, también de Pentecostés, ¿recuerdan? Ese ventarrón, ese viento, entra trayendo vida. Por eso los invito para que estén muy concentrados. Todo el tiempo vas a estar respirando y vas a ser muy consciente de tu respiración. Tomas aire, inhalas y entra el Espíritu Santo y lo vas a hacer con fe. Todo el tiempo en la oración, por favor, tienen que estar muy concentrados, nada de celulares, cierren sus ojos, se sientan, abren sus manos, están conectados todo el tiempo en esta oración. Inhalan, entra el Espíritu Santo. Retienen el aire y el Espíritu está limpiando, está sanando. Cuando exhala, sale toda clase de enfermedad, sale todo aquello que te hace daño, que no conviene a Dios ni a tu vida. Vamos entonces, cuando digamos Ruach, estamos invocando al Espíritu Santo y entra el Espíritu de Dios dentro de ti. entonces vamos a hacerlo, canta sin miedo, por favor, vas a entrar en el canto, vas a cantar con fuerza, con el corazón. Recuerden lo que les decía en la homilía, con amor. Lo vas a hacer con mucha humildad, lo vas a hacer sobre todo con fe. en disposición, la mejor disposición, vamos a entrar, vamos a invocar al Espíritu Santo, Él, Él es quien hace la obra. El sacerdote lo hace con mucha fe, pero no depende de nosotros, depende de tu fe. Depende de tu disposición, depende de tu humildad, depende de ese corazón lleno de amor. Te invito para que en este momento no mires tu problema. No vas a mirar tu enfermedad, vas a mirar el poder de Cristo. Vas a mirar la fuerza de Cristo, el amor de Cristo, que por medio del Espíritu Santo en esta tarde va a entrar en ti, el Espíritu Santo va a entrar en ti, para sanar, para liberar, para reparar. Todo el tiempo vamos a estar pidiendo sanación, liberación, reparación y recibimos el amor, la sanación, la bendición que viene de parte de Dios. Ruach, Espíritu Santo, Ruach, Soplo Divino, Ruach, Aliento Divino. Vamos a invocarlo y entras en el canto, por favor, canta, canta con fuerza y con amor, con fe, con humildad. Ruach, 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 Rúa, 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 Nuevamente. Rúa, 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 Sáname Señor, Sáname Señor, Sáname Señor, Sáname mi vida. Sáname Señor, Sáname Señor, Sáname Señor, Sáname Señor, Sáname mi vida. Libérame Señor, libérame Señor, libérame Señor, libera mi vida Libérame Señor, libérame Señor, libérame Señor, libera mi vida No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí Vas a invocar al Espíritu Santo con fe Invócalo para que Él descienda en esta tarde sobre ti Invócalo, no te desconcentres Inhala profundamente y recibe la presencia de Dios con fe, vas a hacerlo Vamos a pedir al Espíritu Santo que recorra en este momento todo nuestro cuerpo Vamos a pedir al Espíritu Santo en este momento que venga sobre nosotros Quiero que sientas hoy al Espíritu Santo Entra en tu vida, especialmente en tu cuerpo Pídele al Espíritu Santo que restaure tu cuerpo Pídele en tu situación de enfermedad y dificultad Pídele ahora al Espíritu Santo, respira hondo Y siente que es el Espíritu Santo al que respiramos porque está aquí Siente que Dios entra en tu cuerpo y se enfrenta a esa enfermedad Pídele a Dios Piensa que el Espíritu Santo llega a todas las fibras y células de tu cuerpo Vas a sentir en este momento que el poder de Dios desciende sobre ti Ahora mismo en el nombre de Jesús vas a pedir a Dios ayuda en tu enfermedad En el nombre de Jesús entra el Espíritu Santo en tu cuerpo Lo respiras, deja que llegue hasta tu sangre Llega el Espíritu Santo por todo tu cuerpo Ahora piensa en esa enfermedad Y deja que el Espíritu Santo entre hasta allí Hasta ese lugar donde están esas células malignas Donde está esa enfermedad que te ha hecho daño Que llegue allí Donde sientes tanto dolor También que llegue a tus miedos Abandónate en Dios En este momento tal vez algunos van a sentir una debilidad Por eso están allí cómodos Dejen que el Espíritu Santo los abrace Pídele que te salve Rúa, 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 Rúa Rúa, Rúa, Rúa Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Sáname mi vida Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Sáname mi vida Libérame Señor, libérame Señor, libérame Señor, libera mi vida Libérame Señor, libérame Señor, libérame Señor, libera mi vida No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí Divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad sana mi vida Divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad sana mi vida Rúa, Rúa, Rúa Rúa, Rúa, Rúa Sana mis pensamientos, libera mis pensamientos Repara mis pensamientos, dame tus pensamientos SANA MIS PENSAMIENTOS, LIBERA MIS PENSAMIENTOS, REPARA MIS PENSAMIENTOS, DAME TUS PENSAMIENTOS. RUA, 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 SANA MI MEMORIA, LIBERA MI MEMORIA, REPARA MI MEMORIA, DAME TU MEMORIA, SANA MI MEMORIA, LIBERA MI MEMORIA, REPARA MI MEMORIA, DAME TU MEMORIA, RUA, 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 SANA MI CONCIENCIA, LIBERA MI CONCIENCIA, REPARA MI CONCIENCIA, DAME TU CONCIENCIA, SANA MI CONCIENCIA, LIBERA MI CONCIENCIA, REPARA MI CONCIENCIA, DAME TU CONCIENCIA, RUA, 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 RIEBitenOS, Repara mi subconsciente, dame tu subconsciente Sana mi subconsciente, libera mi subconsciente Repara mi subconsciente, dame tu subconsciente Proa, proa, proa Rúa, Rúa, Rúa Sana a mi inconsciente, libera a mi inconsciente Repara a mi inconsciente, dame tu inconsciente Sana a mi inconsciente, libera a mi inconsciente Repara a mi inconsciente, dame tu inconsciente Rúa, Rúa, Rúa Sana a mis oídos, libera a mis oídos Repara a mis oídos, dame tus oídos Sana a mis oídos, libera a mis oídos Repara a mis oídos, dame tus oídos Rúa, Rúa, Rúa Rúa, Rúa, Rúa Sana a mis oídos, libera a mis oídos Repara a mis oídos, dame tus oídos Sana a mis oídos, libera a mis oídos Repara a mis oídos, dame tus oídos Rúa, Rúa, Rúa Rúa, Rúa, Rúa Fuerte Sana mi respiro, libera mi respiro Repara mi respiro, dame tu respiro Sana mi respiro, libera mi respiro Repara mi respiro, dame tu respiro Rúa, Rúa, Rúa Rúa, Rúa, Rúa Rúa, Rúa Sana mi respiro, libera mi respiro Repara mi respiro, dame tu respiro Sana mi respiro, libera mi respiro Repara mi respiro, dame tu respiro Rúa, Rúa, Rúa Rúa, Rúa Rúa, Rúa 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 Rúa, Rúa 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 libera mi tiroides, repara mi tiroides, dame tu tiroides. Sana mi tiroides, libera mi tiroides, prepara mi tiroides, dame tu tiroides. Rua, Rua, Rua Rua, Rua, Rua Sana mi espalda, libera mi espalda Repara mi espalda, dame tu espalda Sana mi espalda, libera mi espalda Repara mi espalda, dame tu espalda Rua, Rua, Rua Rua, Rua, Rua Sana mis hombros, libera mis hombros Repara mis hombros, dame tus hombros Sana mis hombros, libera mis hombros Repara mis hombros, dame tus hombros Rua, Rua, Rua Rua, Rua, Rua Rua, Rua, Rua Sana mis riñones, libera mis riñones Repara mis riñones, dame tus riñones Sana mis riñones, libera mis riñones Repara mis riñones, dame tus riñones Rua, Rua, Rua Rua, Rua, Rua Sana mis pulmones, libera mis pulmones Repara mis pulmones, dame tus pulmones Sana mis pulmones, libera mis pulmones Repara mis pulmones, repara mis pulmones Repara mis pulmones, dame tus pulmones Rua, 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 Rua Rua, 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 Rua Rua, Rua, Rua Rua, Rua, Rua Rúa, 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 sana mis intestinos, libera mis intestinos, repara mis intestinos, dame tus intestinos. Sana mis intestinos, libera mis intestinos, repara mis intestinos, dame tus intestinos. Rúa, 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 sana mi corazón, libera mi corazón, repara mi corazón. Dame tu corazón, sana mi corazón, libera mi corazón, repara mi corazón, dame tu corazón. Rúa, 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 sana mi corazón, libera mi corazón. Repara mi corazón, libera mi corazón, repara mi corazón, dame tu corazón. Rúa, 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 sana mis pies, libera mis pies. Repara mis pies, repara mis pies, dame tus pies. Sana mis pies, libera mis pies, repara mis pies, dame tus pies. Rúa, 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 rúa. Sana mis caderas, libera mis caderas, repara mis caderas, dame tus caderas. Sana mis caderas, libera mis caderas, repara mis caderas, dame tus caderas. Rúa, rúa, rúa. Rúa, rúa, rúa. Sana mis caderas, libera mis caderas, repara mis caderas, dame tus caderas. Sana mis caderas, libera mis caderas, repara mis caderas, dame tus caderas. Rúa, rúa, rúa. Rúa, rúa, rúa. Sana mis caderas, libera mis caderas, repara mis caderas, dame tus caderas. Sana mis caderas, libera mis caderas, repara mis caderas, dame tus caderas. Rúa, rúa, rúa. Sana mis caderas, libera mis caderas, repara mis caderas. Saná mis caderas, libera mis caderas, repara mis caderas, dame tus caderas. Rúa, rúa, rúa. Rúa, rúa, rúa. Sáname mi caderas, libera mis caderas, dame tus caderas. Sáname, Señor, libera mis caderas. Sáname, Señor, libera mis caderas. Repárame Señor, dame tu vida Sáname Señor, libérame Señor Sáname Señor, repara mi vida Sana mi sangre, libera mi sangre Repara mi sangre, dame tu sangre Sana mi sangre, repara mi sangre Repara mi sangre, dame tu sangre Divina voluntad, divina voluntad Divina voluntad, sana mi vida Divina voluntad, divina voluntad Divina voluntad, sana mi vida No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí Fuerte No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí Sana mi cuerpo, libera mi cuerpo Repara mi cuerpo, dame tu cuerpo Sana mi cuerpo, dame tu cuerpo Divina voluntad, divina voluntad Divina voluntad, sana mi vida Divina voluntad, divina voluntad Divina voluntad, sana mi vida Del espíritu de soberbia Libérame Señor Rúa, rúa, rúa Del espíritu de gula Libérame Señor Del espíritu de gula Libérame Señor Del espíritu de gula Libérame Señor Libérame Señor No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí Fuerte No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí No soy yo, es Cristo quien vive en mí Libérame Señor 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 No soy yo, es Jesús quien libera en mí, roa, 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 roa. Del Espíritu de Lujuria, libérame Señor, del Espíritu de Lujuria, libérame Señor. No soy yo, es Jesús quien libera en mí, roa, 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 roa. Rúa, roa, roa, roa. Del Espíritu de Avaricia, libérame Señor, del Espíritu de Avaricia, libérame Señor. Del Espíritu de Avaricia, libérame Señor. No soy yo, no soy yo, es Jesús quien libera en mí, roa, 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 roa. Rúa, roa, roa, roa. Divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad, libera mi vida. Divina voluntad, divina voluntad, libera mi vida. Sana mi familia, libera mi vida. Repara mi familia, dame tu familia. Sana mi familia, libera mi familia. Repara mi familia, dame tu familia. Rúa, roa, roa, roa. Rúa, roa, roa. No soy yo, es Jesús quien repara en mí, no soy yo, es Jesús quien repara en mí. No soy yo, es Jesús quien repara en mí. Divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad, sana mi familia. Divina voluntad, divina voluntad, sana mi familia. Enséñame a amar a mi mamá, enséñame a perdonar a mi mamá. Enséñame a perdonar a mi mamá. No soy yo, es Cristo quien ama en mí. No soy yo, es Cristo quien ama en mí. No soy yo, es Cristo quien ama en mí. Enséñame a amar a mi papá, enséñame a perdonar a mi papá. Enséñame a perdonar a mi papá, enséñame a perdonar a mi papá. Enséñame a perdonar a mi mamá. 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 Divina Voluntad, sana mi papá Divina Voluntad, Divina Voluntad, Divina Voluntad, sana mi papá Rúa, Rúa, Rúa Rúa, Rúa Enseñame a amar a mis hermanos Enseñame a perdonar a mis hermanos Enseñame a amar a mis hermanos Enseñame a perdonar a mis hermanos No soy yo, es Cristo quien ama en mí, no soy yo, es Cristo quien perdona en mí. No soy yo, es Cristo quien ama en mí, no soy yo, es Cristo quien perdona en mí. Divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad, sana a mis hermanos. Divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad, sana a mis hermanos. Enseñame a amar a mi esposa, enséñame a perdonar a mi esposa. Enseñame a amar a mi esposa, enséñame a perdonar a mi esposa. No soy yo, es Cristo quien ama en mí, no soy yo, es Cristo quien perdona en mí. No soy yo, es Cristo quien ama en mí, no soy yo, es Cristo quien perdona en mí. Divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad, sana a mi esposa. Divina voluntad, divina voluntad, sana a mi esposa. Rúa, 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 Rúa. Enseñame a amar a mis hijos, enséñame a perdonar a mis hijos. Enseñame a amar a mis hijos, enséñame a perdonar a mis hijos. No soy yo, es Cristo quien ama en mí, no soy yo, es Cristo quien perdona en mí. No soy yo, es Cristo quien ama en mí, no soy yo, es Cristo quien perdona en mí. Divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad, sana a mis hijos. Enséñame a amar a mis amigos, enséñame a perdonar a mis amigos. Enséñame a perdonar a mis amigos. No soy yo, es Cristo quien ama en mí, no soy yo, es Cristo quien ama en mí. No soy yo, es Cristo quien ama en mí, no soy yo, es Cristo quien ama en mí. No soy yo, es Cristo quien ama en mí, divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad, sana a mis amigos. Divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad, sana a mis amigos. Enséñame a amar a mis enemigos Enséñame a perdonar a mis enemigos Fuerte, enséñame a amar a mis enemigos Enséñame a perdonar a mis enemigos No soy yo, es Cristo quien ama en mí No soy yo, es Cristo quien ama en mí No soy yo, es Cristo quien perdona en mí Divina Voluntad, Divina Voluntad, Divina Voluntad, sana a mis enemigos. Divina Voluntad, Divina Voluntad, Divina Voluntad, sana a mis enemigos. Roa, Roa, Roa Roa, Roa, Roa Roa, Roa 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 Ro 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 Después de haber entregado al Señor nuestra oración fuerte al Espíritu Santo, dejemos la vida en manos del Señor. Confiemos que Él ha escuchado esta plegaria insistente, esta plegaria hecha con fe por parte de todos nosotros. Somos su pueblo santo y nuestro buen pastor nunca nos abandona. Ahora pídele por esas personas enfermas a quienes traes hoy en tu oración, en tu recuerdo, para que también reciban esta santa bendición. Y dile al Señor, he orado con esta oración al Espíritu Santo y siento, Señor, que de verdad has entrado hoy a mi vida, que recorres mi cuerpo, alma y pensamientos. Confío en ti, Señor. Espero en ti, Señor. Ahora dile, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios. María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios. María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste Señor el pan del cielo. Que contiene en sí todo deleite. Oremos. Señor nuestro Jesucristo que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Recibamos con fe la bendición de Jesús Eucaristía. Recibamos esta bendición. Y también desde aquí enviamos esta bendición a todos los hermanos enfermos que han participado con mucha fe de esta jornada especial de oración por los enfermos. Al recibir esta bendición confiemos que nuestro Señor nos abraza. Que toma todas nuestras enfermedades del cuerpo y del alma. Él se encargará de cada uno de nosotros. Gracias. Jesús tú eres la persona más importante. En este lugar, Jesús tú eres la persona más importante. En este lugar, Jesús tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Un aplauso al rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Un aplauso al rey de reyes y Señor de señores. Señor de señores, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Fluye, 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 fluye. Fluye, fluye, fluye. Espíritu Santo. Este sí que da poder, este sí que da poder Este sí que da poder, este sí que da poder Ay, que yo me siento en Pentecostés, de la cabeza a los pies Que yo me siento en Pentecostés, de la cabeza a los pies Fluye, fluye, Espíritu Santo A que tú lo tienes, yo lo tengo a que tú le cantas Yo le canto a que tú le alabas, yo le alabo a que tú le danzas Yo le danzo a que tú lo tienes, yo lo tengo a que tú le cantas Yo le canto a que tú le alabas, yo le alabo a que tú le danzas Yo le danzo Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Y los bendiga, una feliz noche para todos Muchas gracias por la compañía Gracias por ver el video